Un tribunal de sentencia designado a partir de la 1.30 de la tarde convocó a las partes procesales con la finalidad de dar la lectura de la sentencia en el proceso instruido contra la ex primera dama Rosalena Bonilla de Lobo y contra su ex secretario privado el señor Saúl Escobar. Recordemos que en el caso de la ex primera dama se le encontró culpable de fraude y apropiación indebida ambos a título agravado mientras que al señor Saúl Escobar se le encontró culpable de un delito de fraude de manera agravada. Por lo tanto estaremos conociendo cuantos años será la sentencia que le dictará el tribunal de sentencia a estas dos personas. ¿Aquí ya no cabe ningún recurso de casación? Bueno, precisamente contra la sentencia es que se puede interponer el recurso de casación. Una vez que se dé la lectura de esa sentencia, la parte procesal que no esté conforme con lo dictado por el tribunal de sentencia designado tiene un plazo de hasta 20 días calendario para interponer el recurso de casación ante la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.